Mujer, una idea maravillosa de Dios, eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Y ahora soy viejo, pero nunca he visto justo en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Presta siempre con generosidad, sus hijos son una bendición. Al escribir esto, mi familia y yo estamos pasando por un mal momento. Acabo de usar los últimos cupones que tenía para comprar algunas cosas para desayunar y el almuerzo. Ya veremos. De pie en la cocina, mientras divido el último pedazo de pan y sirvo un poco de cereal en una compotera, recuerdo una promesa, el versículo de hoy. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justo en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Suena tan fuerte en mi mente, que comienzo a cantar y a alabar a Dios en mi corazón. Me apuro en notar estas palabras para que sirvan como testimonio de su fidelidad. Sé que Él es quien las puso en mi mente y quien me ha dado esta canción para entonar. Recuerdo cada momento difícil que hemos experimentado, cada momento de pánico y estrés, y esta ocasión en particular. Reconozco que mi familia nunca pasó hambre, ni siquiera por un día. El auto siempre tuvo suficiente combustible para llevarnos hasta el trabajo, y todas las cuentas siempre fueron pagadas. Estamos protegidos y calentitos cuando la lluvia golpea el techo y el viento sopla con fuerza. Pero más que nada, tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones, y nos amamos y respetamos unos a otros. Esto nos da la seguridad de que cruzaremos este desierto, así como hemos pasado tantos otros, y saldremos de Él alabando a nuestro Padre, Jehová Jirec, Dios provee. Saldremos con una canción en los labios. Tendremos tiempos difíciles que nos probarán y nos tentarán a desconfiar de Dios y creer que nos ha abandonado. Pero aferrémonos de sus promesas. Él ha prometido, sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los fijará ni los abandonará. También ha prometido suplir todas nuestras necesidades acorde a sus gloriosas riquezas. Por tanto, regocíjate en las adversidades, porque cuando parece que las cosas ya no pueden ser más oscuras y sobrias, es cuando puedes tener la seguridad de que Dios está abriendo un camino para que nos pongamos de pie y observemos su liberación gloriosa. Es más, significa que tenemos un testimonio para compartir y una canción que Él nos dará para cantar. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!